Hay una princesa que me tiene enfermo Ya casi no como, casi no vivo, casi no duermo Tiene un cuerpecito tan bonito, tan bonito Que parece un ángel que vino del infinito Y tiene un color tan divino, tan divino Gran diseñador, ¿quién te hizo? ¿quién te hizo? Y rompieron el patrón con que hicieron tu persona Y botaron el molde para que no hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar para que no hubiera otra como tú Bonita, coqueta, docente y buena Bonita, coqueta, docente y buena Esta es la pandilla Bonita, coqueta, docente y buena Ese podría ser tu lema, eso es lo que yo más anhelo Mi cielo podrá acariciar tu pelo Porque contigo los días son geniales Pueden sacar copias pero no hay quien te iguale Hablando contigo en la noche me desvelo Tú eres mi angelito bajado del cielo Yo que juré no volverme a enamorar Retiró lo dicho, no me gusta quedar mal Yo que había jurado no volverme a enamorar Retiró lo dicho, pues no quiero quedar mal Y rompieron el patrón con que hicieron tu persona Y botaron el molde para que no hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar para que no hubiera otra como tú Bonita, coqueta, docente y buena Bonita, coqueta, docente y buena Bonita, coqueta, docente y buena Bonita, bonita, coqueta, docente y buena La pandilla RD J.M.X. Mi mención X O mi camposada K.N. Music Seguimos ready K.N. Music ¡Gracias por ver!